En el uso de la palabra, el diputado Rodríguez Sá. Buenas tardes, señor Presidente. Bueno, escuchando los homenajes, quizás para algunos puede ser un poco tedioso, extenso, largo, pero es importante tener memoria. La situación social en la Argentina de hoy nos necesita a todos y todas las mujeres y hombres que tengamos responsabilidades. Pero es muy importante tener memoria, saber de dónde venimos, también invitarlos a la sociedad a seguir participando en política. Los políticos no somos extraterrestres, venimos de una sociedad, entonces convocar a un consenso donde entre todos podamos sacar adelante esta Argentina. Mi homenaje es a los 75 años de ese 17 de octubre, que para muchos de argentinos fue un volver a creer, fue un creer. Cuando le preguntaban a Dillépolo, por Mordisquito, quién inventó a Perón, dice, la verdad yo no inventé a Perón, a Perón lo inventaron ustedes, lo inventaron cuando sacaron las votaciones, cuando hicieron el fraude, por la injusticia, por la pobreza, por esa necesidad de tener un ejército de desempleados, esclavos, rurales, ellos inventaron a Perón. Perón lo que vino a hacer fue otorgar derechos y ahí fue cuando un pueblo consciente salió a reconocerlo. Nosotros en octubre, como dijo el diputado preopinante, el querido compañero, presidente del PJ, Flaco Gioja, es un mes que tenemos muchas emociones, muchos recuerdos, un mes que lo denominamos peronistas. Nosotros no somos anti, estamos a favor, a favor de que los que menos tienen puedan llegar a tener esa movilidad social ascendente. No queremos que los que más tienen les vaya mal ni que se vengan para abajo, queremos que los pobres, nuestros humildes crezcan y en eso se ven identificados con nuestro movimiento, que cumplió en este mes 75 años, el mismo mes que se nos fue el Flaco Néstor. Ayer tuve la oportunidad de ir con mi familia, con mi hijo de 7 meses y medio, a la Plaza de Mayo, en nuestro auto, y veía una generación de pibes, de pibas felices, alegres, con amor, sin odio, participando, homenajeando, recordando a un hombre que vino a hacer que la política deje de ser mala palabra. En octubre también tenemos otro recuerdo de un amigo mío que en breve va a cumplir 60 años, que se autodenomina peronista, porque allá donde nació en Fiorito había una señora que le habían llegado frazadas y juguetes, y juguetes como los que daba Eva, los mejores. No vamos a darle a los pobres algo medio pelo, porque son pobres, como esa imagen del expresidente con los dos pesos en la ventanilla para el trapito. No, a los pobres hay que darle lo mejor, es lo mismo que entendió Perón, que entendió Néstor, que entiende Maradona, universidades nacionales en el conurbano, para que estudien nuestros pibes y pibas hijas de no profesionales. Lamentablemente para muchos que se rasgan y se autodeterminan por lo anti y por ser anti, el peronismo llegó para quedarse. Néstor ya está en el corazón de nuestro pueblo, y Diego Armando Maradona, este viernes cumple 60 años, es un hombre que le dio alegría a todo el pueblo, no distinguió por color político, radicales o no, gritaron todos sus goles, y desde esta honorable Cámara de Diputados de la Nación, quiero dedicarle un homenaje a mi amigo Diego Armando, y no es casualidad que también entre nuestras referencias tengamos al Papa Francisco. Yo me pregunto, cuando les toca homenajear, cuando miran para atrás, ¿a quién buscan? Bueno, nosotros vamos con el amor, sigamos tratando de lograr ese consenso que nos pidió la expresidenta en esa carta del 16 de octubre, le pido a la oposición que esté a la altura de esta pandemia mundial que hizo decrecer el Producto Bruto Interno a nivel mundial, sabemos y somos conscientes porque vivimos y somos de los barrios que la situación es bastante grave para miles de argentinos, estemos a la altura, no sé si la dirigencia política tendrá opción de dar vuelta a esta página, depende de nosotros. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.